El 11 de marzo de 2022 se estrenó la nueva película de Disney Pixar titulada Red, y aunque varios de sus espectadores amaron al enternecedor panda rojo, no todos los padres de familia estuvieron satisfechos, pues consideran que algunas de sus escenas pueden ser perturbadoras para sus hijos. Una de ellas sucede cuando Meilin se transforma por primera vez, ya que al gritar, ¡Soy un apestoso monstruo rojo! Su mamá asume que acaba de tener su menstruación y le lleva medicamentos para el dolor, una bolsa de agua caliente y toallas femeninas. Otro aspecto que no les agradó fue cuando Meilin le contestó a su mamá, ¡Mi panda, mi decisión! Ya que esta hace referencia a la frase, ¡Mi cuerpo, mi decisión! Misma que se utiliza para luchar por la legalización del aborto. Finalmente, hay quienes creen que la película promueve la rebeldía y la desobediencia, pero... ¿Tú qué opinas? Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. Gracias. 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 Gracias.